¡Suscríbete al canal! Es un American Boy, es un niño y es Logan, vean, me parece que no se los he mostrado en un video, lo mostré en Instagram cuando lo encontré, pero me parece que no se los he mostrado, así que si ya se los mostré, disculpen, pero estoy casi segura que no. Encontré a Logan, estoy súper contenta porque este es el único niño de lo que es American Boy que ha salido, sacaron la versión de niño y bueno, él se llama Logan y tuve la suerte de encontrarle la tienda de segunda y no sabe, me dio muchísimo gusto porque desde que salió yo lo quería, pero no lo había podido encontrar y bueno, la verdad es que nunca hice por comprarlo nuevo tampoco, pero sí, por fin lo pude encontrar y les digo, de hecho cuando lo encontré, este lo encontré en la tienda de segunda, me costó $4.99, no lo podía creer, pero su cara estaba completamente manchada, completamente manchada, de hecho voy a tratar de dejarles una foto en Instagram, creo que se las compartí, como les digo, del antes y después, pero sí, voy a tratar de dejarles una foto para que vean cómo estaba y bueno, ya lo pude limpiar, traía solamente esta camisa, que esta es su camisa original de Logan, entonces bueno, como ven ahí dice American Girl, sí traía su camisa original, entonces bueno, pues ya llegué, la lavé, lo limpié a él y todo y bueno, yo la otra, la ropita esta que trae, yo ya la tenía, tenía yo la camiseta esta de abajo, entonces yo se la puse, le puse también estos shorts y estos calcetines y estos tenis, vean que padres, estos tenis los he tenido por muchísimo tiempo, o sea, literal, los he tenido por mucho, mucho, mucho tiempo, yo creo que tengo como dos años con ellos y los tenía yo pues para mis muñecas American Girl, pero en realidad, pues casi nunca se los ponía y cuando encontré a Logan dije, están perfectos para Logan, están perfectos y bueno, pues me encantó como se le ven, entonces bueno, pues ya tengo mi muñeco Logan, estoy súper súper contenta de por fin tenerlo, así que sí, este es Logan y me encanta como se ve con esa ropita, como les digo, creo que originalmente viene con unos pantalones, yo les digo, yo le puse este short porque pues era la ropita que tenía y pues dije, bueno, le combiné, entonces este, les digo, la camiseta, la camisa esta sí es la original de Logan, la playera esta pues yo la tenía aquí, el short la tenía, los calcetines y los zapatos y bueno, pues creo que, creo que funciona, se ve lindo, así que bueno, pues vamos a estar abriendo la bolsita como les digo y la razón que les muestro a Logan es porque es una bolsita de cosas de American Girl o bueno, de Our Generation creo, vi que venían las cosas y tenemos también a Mary Ellen, ella es mi American Girl Mary Ellen, ella es mi favorita de todas mis American Girls, ella es mi favorita, entonces bueno, pues ella nos va a acompañar aquí en el video el día de hoy ella y Logan, pero sí, ella es Mary Ellen, me encanta, ella les digo, este, tengo mucho con ella, de hecho creo que fue una de las primeras American Girls que encontré porque ya he encontrado varias, pero sí, ella es mi favorita, entonces bueno, pues hoy nos va a acompañar en el video así que bueno, ahora sí, vamos a abrir la bolsita y vamos a ver exactamente qué viene dentro de ella ok, so esta es la bolsita que vamos a abrir el día de hoy, esta bolsita me costó $3.99 en la tienda de Truth City que es una tienda de segunda acá en Estados Unidos donde yo vivo y bueno, pues encontré esta bolsita, se ve que vienen zapatos y ropita entonces bueno, vamos a estarla abriendo y vamos a ver exactamente qué viene aquí porque les digo que la encontré y dije yo se ve que vienen zapatos, no sé de ropa, no se ve que venga mucho y de hecho se ve que vienen los zapatos grandes entonces bueno, pues vamos a ver si nos salen pares o no, porque les digo, se ve que vienen zapatos pero ni siquiera si se vienen pares pero bueno, esta bolsita me costó $3.99 en Truth City que es acá en el Valle de Texas a donde la conseguí, así que bueno, vamos a abrirla ok, so lo primero que viene son estos zapatitos, o bueno, ese zapatito, así si viene el otro, ya lo vi dije yo, capaz que ni venga el otro pero vean, son así plateados, están súper bonitos bueno, viene ese y pues viene el otro entonces sí, ya nos salió un par, eso está súper padre, son así plateaditos con la parte de abajo así como un cafecito vienen esos viene esto, ahí lo que hay dentro de la casa ah, como un papel hola un papel viene un, como un tenis en blanco eso sí, este es de la marca de Our Generation estos no dicen, estos no dicen de qué marca serán ni nada, pero, a ver, sí le quedan ah, y este sí dice en la parte de adentro, Our Generation, so este es de Our Generation y son unas botitas así como tipo tenis en blanco espero que venga el otro ay, estos qué bonitos, vean estos, estos también son de OG, son de Our Generation y son en, 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 así como tipo, como zapatito, eh ay, cómo se le dice este tipo de zapatos no sé, pero son como este tipo de zapatos que se llaman los sesentas y de hecho le combina con la ropa que trae ella pero qué bonitos están, vean, son rosas con blanco y azulito y luego se amarran así como que para poner un moñito acá eso es so cute y acá viene el otro sí, eso sí viene el par vean qué padre eso, así me salió el par esos me encantan, están bien bonitos me gustan vienen, ah, estos son de Build-A-Bear yo dije, vienen los zapatos grandes, pero vean, son de Build-A-Bear y si viene el otro, pues lo estoy viendo acá vean, son así y estos, bueno, estos son, este, de Build-A-Bear pero ya saben que, pues yo tengo Build-A-Bears pero también aparte tengo mis, mis cusas que a veces les pongo zapatos de, de, de este tipo pero vean qué padres para mis, ah, Build-A-Bear aunque estos no son de la marca Build-A-Bear por lo que estoy viendo, dice Teddy Mountain estos son de Teddy Mountain se llama el tipo de, de muñeco Teddy Mountain pero sí deben de quedarle yo creo que a los, ah, Build-A-Bear la verdad no sé viene una blusita sí, es una blusita esta se pone así y luego ya se amarra de la parte de arriba como comoñito muy cute aquí es el otro tenis sí, eso sí, vienen los dos tenis voy a tener que bajar la cámara aunque no las vean ellos pero pues que puedan ver las cosas que estoy sacando o si viene el otro tenis viene este ah, este dice Magic School vean, es como un traje casi como si fuera como de Harry Potter dice Escuela de Magia y vean, es como un traje de Harry Potter ese está perfecto para él Logan, ya tienes un traje este me gusta para ponérselo a él pero sí, vean, es como un trajecito de así como de Escuela de Magia está padre viene una blusa sí, trae un corazón esta creo que es más bien como para un también un muñeco grande ah, sí, vean Teddy Mountain eso es de la misma marca de los tenis ah, pero creo que le podría quedar a ella flojita de acá pero sí de arriba está pequeña entonces le podría quedar una vez le podría quedar también un Build-A-Bear eso está muy bien viene una bolsita de mano vean realmente se le pueden meter cosas está padre ¿qué es esto? ese es un suéter grande este es grande pero creo que le podría quedar a Leilani si, quienes ven mis videos saben de quién estoy hablando a lo mejor le queda grande pero bueno, no sé viene este que es como un tipo como como un calzoncito por ahí vienen unos zapatitos ah, esos vienen como dañados estos son de Art Generation ah, supongo que estos son también entonces de Art Generation porque son como que más o menos como que del mismo material pero sí esos sí dicen Art Generation pero vean esos sí están súper gastados esos se vienen así como que trozando del del tipo de material como que se trozó la pintura viene una faldita sí, esa le va a quedar y por último luego que te sale solamente una cosa o bueno inclusive los tenis creo que los tenis sí se los podría poner a él eso solamente funciona y viene por último estas como tipo sandalias vean estas qué bonitas estas me gustan son unas sandalias y son así como que altas y luego traen aquí como las cebillas estas están preciosas y también son de Art Generation by Batat muy cute y pues eso ya fue lo último que venía en esta bolsita pero creo que estuvo bien creo que estuvo bien esta bolsita a pesar de que no venía así como que muchísimas, muchísimas cosas pues nos salieron uno dos tres cuatro cinco pares de zapatos aparte estos de oso y bueno salió pues ropita salió una bolsita entonces creo que estuvo bien creo que valió la pena esta bolsita la verdad sí me gustó pero creo que mis favoritos fueron estos y estos estos están bien bonitos aunque no sé cómo se los voy a amar porque a veces se batalló para hacer los moños y estos creo que van a funcionar perfectos para él porque bueno funciona para ella también pero creo que le funcionarían a Logan también pero bueno espero que les haya gustado este video si te gustó no dejes de suscribirte comentar darle like los quiero mucho les mando muchos besos muchos abrazos cuídense mucho mis hermosos y hasta la próxima y déjenme saber cuál fue su favorito bye mis hermosos